Rose se emocionó tanto cuando vio a Wonderwood que saltó al Espejo Revelador y atravesó un portal encantado. Entonces es por eso que Rose estaba en medio del camino. Sabíamos que el Espejo Revelador mostraba otros mundos de Enchantimals, pero nunca creímos que sería un portal para llegar. ¿Entonces nunca encontraron a la Reina Daviana y sus hechizos? Nunca nos los entregó. No podemos ayudar mucho sin ellos. Oigan, esperen un minuto. ¡Nosotras sí tenemos! Y nosotras los necesitamos. ¿Nos acompañarían a Royal Iol para encontrar a la Reina? Por supuesto que sí. ¡Nos encantan los misterios! Chicas, todavía debo llevar suministros a Snow Valley para el espectáculo. ¡Nuestra ropa, la comida y las luces festivas geniales! Tranquila, Danesa. Sage y Caper tienen el Estrella Móvil. Ellos pueden llevar las cosas Snow y Valley. ¿Ves? Sage es una excelente conductora. De acuerdo, les ayudaré a encontrar a la Reina. Siempre y cuando volvamos a tiempo para que podamos ver la gran Aurora en Snow Valley. ¿Cómo llegamos a Royal Iol? Con su portal mágico de arcoiris. Ah, ¿con nuestro portal de qué? ¿Están diciendo que este portal mágico de arcoiris ha estado en Wonderwood todo el tiempo? Normalmente nada se le escapa a Felicity. Este portal solo aparece en la presencia de la realeza. Bueno, eso es conveniente. ¡El último en pasar es un huevo podrido! Claro. Las aprendices deberían volver pronto. Lo sé. Tal vez esto ya llegó muy lejos. No, apégate al plan. Cuando regrese, nos encargaremos. ¡Enchantimals de Wonderwood! Ahí quedó lo de apegarse al plan. Actúen como yo. Saludos, amigas y nuevas amigas. Bienvenidas al castillo de Royal Isle. Soy Bristol Bunny y estos dos conejitos son Spring y Scramble. Yo soy Viola Pony. Este lindo equino es Petit. Y nuestras aprendices tienen algunas cosas que explicarnos. No puedo creer que el Festival Espectacular esté por llegar. Todo está saliendo muy bien. Creo que la banda está lista para abrir el Festival. Disculpa, ¿abrir el Festival? Creí que cerraríamos el Festival. ¿Crees que estamos listos? No, no, no. El Festival Espectacular siempre abre con la ceremonia de cuentas mágicas. Son nuestros obsequios favoritos. Sí, usamos un color nuevo cada año. ¡Oh, oh! Un momento. ¿Dónde están las cuentas? Debemos pensar en una combinación de colores única y perfecta. Bueno, estas cuentas son rebosantemente rosas. El rosa es radical, pero el morado es perfecto. ¡Oh, oh! El morado es pasable, pero el azul es asombroso. ¡Guau! Bueno, allá en Wonderwood elegimos dos colores y alternamos entre los obsequios. ¡Ay, no! Nunca haríamos eso en Sony Sabana. Aquí cada collar es de un solo color. ¿Siempre? ¡Siempre! Aquí no hacemos eso. Sí, pero tal vez podrían cambiar lo que hacen. Están hablando sobre las cuentas porque estoy de acuerdo. No tienen que ser de un solo color. Por supuesto que sí. Así lo hacemos siempre. Pensé que el festival se trataba de celebrar a todos y de ser únicos. ¡Lo es! Pero tenemos una forma específica de celebrar a todos y de ser únicos. ¡Y esa es la forma en que lo hacemos! Eso no sonó bien. Tienes razón, Antena. Lo noté en cuanto lo dije. Lo que debo hacer es unirnos, no separarnos. No queremos hacerte enojar, pero también queremos sentir que es nuestro festival. Oigan, un momento. Tengo una idea. ¿Qué tal si este año damos las cuentas durante el concierto? ¡Sí! Y todos abrimos el festival unidas. Pero, ¿eso no haría que la ceremonia de cuentas mágicas sea menos mágica? No se le agregamos un pequeño encantamiento. Muy bien, chicas. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Me encanta! Todos querrán uno de estos obsequios. Y podrán usarlos en el concierto. Lo importante es que lo hicimos juntas. En equipo. Oigan, ¿dónde está Antena? Flap, ¿qué estás haciendo allá arriba? De verdad, era el jardín de flores más hermoso que he visto en mi vida. ¡Ay, no puedo creer que no pude verlo! ¿Y? Ya estás lista. ¡Wow! ¡Perfecto! Me alegra mucho que ya hayas llegado, Pater. Sage me envió una foto de su última presentación anoche. ¿No es adorable? Está empacando sus cosas para venir. ¡Increíble! Perdón por llegar tarde. Flap y yo tardamos mucho empacando la ropa fabulosa que queríamos traer. Expresarnos mediante la moda es lo que hacemos. ¿Verdad, Flap? La autoexpresión es el tema del Festival Espectacular de Sony Saban. ¡Hola! ¡Hola a todos! Ophelia quiere vernos por el escenario. Está haciendo algo increíble que en serio tienen que ver. ¡Genial! ¡Sí! ¿Qué crees que está haciendo? Ah, no estoy muy segura. Pero en serio, usar el bambú y las flores a la vez es... ingenioso y elegante. Voy a usarlo ahora mismo. ¡Esperen, amigas! ¡Hola! Ophelia, el espater Peacock. Y Flap, por supuesto. Escuché muchas cosas increíbles sobre tu sentido de la moda. ¡Gracias! Hablando de moda, ¿acaso esto es una pasarela? No solo es una pasarela. Esto que ves es un super duper dispositivo brillante de la moda. Lo diseñamos para que cuando pasen bajo ese dispositivo aparezcan brillos en su ropa por arte de magia. ¡Sidi, enséñanos cómo funciona! ¡Miren esto! ¿Están listas? Voy a grabar esto para mi blog. ¡Y acción! ¡Esto es genial! ¿Qué fue eso? ¡Oh, oh! Ese sonido no es bueno. ¿Ophelia? Eso no es lo que planeé. ¿Qué pasó? ¿Estás segura de que ajustaste los siete tornillos brillantes? No te preocupes. Yo me encargo. Oh, no sé qué haría sin ella. Tornillos brillantes ajustados. Ahora ya pueden expresarse. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Gracias! ¡En globo! ¡Baby! ¡Ah! ¡Ah! ¡Love! ¡Ja, ja, ja! Genial, volveremos en un momento. Tal vez en dos, o en tres máximo. Si no volvemos en cuatro momentos... Enviaremos una señal. ¿Podemos acompañarlas? Queremos aprender a construir domos con arco iris. Free, esto les va a encantar. Están a cargo. ¿Dónde buscamos? ¿Entonces eso es una clase de cerradura? Parece, pero las puertas no se cerraban. No deberían estarlo. El domo arco iris es un lugar donde los enchantimals buscan esperanza, consuelo y arco iris las veinticuatro horas del día a los trescientos sesenta y cinco días del milenio. Suena muy terapéutico. Y lo es. Free, ¿puedes encantar la cerradura? Voy a intentarlo. ¡Ay, no! Es como si hubiera perdido mi encantamiento. Los encantamientos de Wonderwood no funcionan en Royal Isle. Gracias por intentarlo, Bri. Valía la pena hacerlo. ¿Viste algo, Glyde? Glyde, eres una genio. Hay cuatro gemas de cada color, menos rojo. Solo hay tres gemas rojas. Y... Cuando duden, presionen botones. Deberíamos presionar todas las gemas rojas a la vez. ¿Quién puede alcanzarlas? ¡Vamos, Wiggy! ¡No funciona! ¡Ya, claro! Deslicen las gemas para poner las tres rojas en una fila. ¡Ah! ¡Ah, ya, ¡ah! 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 ¿Eso es normal? No. ¡Es maravilloso! ¡Estamos nadando en la corriente correcta! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡No hagamos esperar a la reina Daviana! Altezas, al atravesar el portal, ¿están seguras de que podremos salir? Los preparativos del festival van muy rápido. ¡Guau! Ah, no debemos aceptarse las co-presidentes del comité del festival. Aún tenemos que buscar bocadillos, decorar el escenario y practicar con la banda. ¡Tenemos que estar al menos en tres lugares a la vez! ¿No serían dos? Lo siento. Las luces no sirven. ¿Las luces del escenario no funcionan? ¡Ay, no! Eso es malo. ¡Significa que tenemos que estar en cuatro lugares a la vez! ¡Hola! ¿Cómo podemos ayudar? Sí, podemos. Y luego la banda aparecerá. Y encenderemos las luces. No lo entiendo. Qué decepción. No entiendo por qué no funcionan. Felicity, ¿intentaste conectarlas como te lo pedí? ¡Claro que sí! Sabes lo que pienso sobre la iluminación exterior. ¡Oh, oh! ¡Hola, amigos! ¿Venimos a ayudar? La buena noticia es que trajimos un nuevo sabor de pastelillos espectaculares para que prueben. Sabes que adoro los pastelillos, pero tenemos que arreglar las luces. Tal vez podría ser un sistema de cablado diferente. No entiendo por qué no funciona. El glaseado es delicioso. Tienen que probarlo. ¡Guau! ¡Miren! ¡Guau! ¡Son hermosas, ¿verdad? Son... Son brillantes. Oigan, un momento. Es el jardín mágico centelleante, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! 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 Estuvo bien que mi plan de iluminación no funcionara. ¡Sí funcionó! Hacerlo tú misma no significa que tengas que hacerlo sola, ¿verdad? Ahora cada flor es diferente. Igual que nosotras. ¡Este será el mejor festival de Sony Sabana que hayamos hecho! ¡Guau! ¡Guau! Y tal vez si trabajamos juntas no tendremos que estar en tres lugares a la vez. ¿Sabes? Tienes razón. ¡Ay, no olvide el ensayo con la banda! ¡Tengo que irme! Sony Sabana debería estar después de estos árboles. ¿Cuántos árboles más nos faltan? Sprint ya está muy cansado. ¡Ah! ¡Cansado! ¡Esta es una gran aventura! ¡No puedo esperar para ver el festival! Bueno, de acuerdo con nuestros cálculos, el Festival Espectacular de Sony Sabana debería estar... ¿Aquí? Creo que el Festival Espectacular parece... ¿Nada espectacular? ¡Hola! 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 ¡Oh! Lo siento. Perdón por asustarlas. Soy Gabriela Gassel y él es mi mejor amigo Spotter. Somos los campeones del juego del escondite de Sony Sabana. Yo soy Sadie Zebra y ella es Red. Para que lo sepan, somos el mejor dúo de Hazlo Tú Misma. ¡Gracias! ¡Ay, adoro hacer cosas yo misma! Soy Griselda Giraffe y ella es Antena. ¡Nos encantan las pijamadas de Sabana! Encantadas de conocerlos. Soy Brie y ella es Twisty. Y ellos son Danesa y Spring, Click y Felicity. ¡Hola! Nos alegra mucho conocerlos, pero ¿por qué llegaron tres días antes? ¿Tres días? ¡Ay, no! ¿La fecha estaba mal? ¡Ay, no! ¡Les cuiden! Esto es algo bueno. ¿Podrían ayudarnos? Así es, Antena. Pueden quedarse y ayudarnos a prepararnos. ¡Pijamada! ¿Pijamada? ¿Dónde nos quedaremos? En la glamorosa zona de glamping, claro. Sé lo que es zona de camping, pero ¿qué es la zona de glamping? Oigan, ¿eso estuvo ahí todo el tiempo? Sí, y no, y sí. En Sony Sabana, las cosas no siempre son lo que parecen. La zona de glamping es espectacular. A Pater y Sage les encantará cantar en esta fogata. Sage quería practicar un poco más con su guitarra antes del festival, pero llegarán pronto. Sí, y mañana conocerán más amigos de camino al Jardín Mágico Centellante. ¿Dónde está el Jardín Mágico Centellante? Está después de esos árboles. Cansado. ¡Oh, oh, oh! ¡Juntas! ¿Cierto? ¡Cierto! Las demás deberían volver del Domo Arcoiris justo ahora. Ya pasaron al menos cuatro momentos. O tal vez cinco. Deberíamos usar el carruaje para ir por ellas. Espléndida idea. Buena suerte. Sé que les pedimos llegar demasiado alto, pero ustedes pueden hacerlo. Esperemos. Ahí quedaron sus líderes valientes. ¿Qué secretos nos esconden? Dudo mucho que sea algo malo. Luego nos encargaremos de ellas. Ahora la reina nos necesita. Y este laberinto no se resolverá solo. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Bristol y Piola no bromeaban. Este lugar está encantado. Escuchen. Sé que les pedimos llegar demasiado alto. Sí, claro. Pero ustedes pueden hacerlo. Eres una fénix y tú una dragona. Y este lugar no tiene techo. ¡¡Jus! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Ohh! ¡A la derecha! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Lo logramos! Y no necesitamos nuestros encantamientos para nada. Solo debían ser ustedes mismas. Gracias a ambas. Daría lo que fuera porque la reina volviera. Pero me alegra mucho que Rose llegara a Wonderwood. Igual que a nosotras. Fallon, ¿nos harías el honor? Esa puerta vieja no se verá con facilidad. No puedo esperar a la pijamada de esta noche. Me encantan las pijamadas. ¿Vieron las fotos que Sadie publicó de la competencia del cabello más encantador? Parecen unas superestrellas. ¿Alguien dijo superestrella? ¡Sage! ¡Llegaste! ¡Sage! ¡Adoro tu música! ¿Me darías tu autógrafo? Sage, ella es Gabriela. ¡Qué gusto! Griselda y Camila. ¡Gusto en conocerte! Nos alegra que te presentes en el Festival Espectacular. ¡Esto será increíble! Si necesitas algo, avísanos. Genial. Oigan, quisiera conocer a toda la banda. ¿El resto de la banda? Nosotros no tenemos una banda. ¿No hay banda? Pero no puedo tocar sin una banda. ¿Cómo es que la música no es parte de un festival que se trata de autoexpresión? Bueno, creo que podríamos ser la banda. Ajá. No tenemos ningún instrumento musical. ¡Excepto nuestra voz! ¿Verdad, Flap? ¡Tiri-ti-ti-ri! ¡Ta-ta-ta! ¡Oh, sí puede ser! ¡Oh, qué tristeza! Esperen un momento. Estamos en Sony Savannah, ¿cierto? ¡Cierto! Un lugar donde, corríjanme si no es cierto, las cosas no siempre son lo que parecen. Hiciste tu tarea. Bueno, eso significa que con algo de inspiración y creatividad podríamos encontrar los instrumentos necesarios aquí. Ah, ¿sí? Eso de ahí puede ser un instrumento. Ah, creo que lo entiendo. ¿Qué hay de esto? ¡Miren! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dos teclados! Ojalá yo supiera tocar. ¡Wow! ¡Un teclado encantado! ¡Genial! ¡A rockear! ¡Sí! ¡Genial! ¿Es mucho? Sí. Tranquila, Tigresa. Necesitamos una canción. Podríamos escribir una. ¡Sí! Y podríamos decirle al resto de las chicas que preparen un baile. ¡Oh! ¡Oh! Bien dicho, Kaper. Y ahora, a prepararnos para inspirar al mundo. ¡Cinco, seis, siete, ocho! Bueno, creo que necesitamos practicar un poco. ¡Ah! 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 ¡Hola, mis nuevos amigos! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ya me levanté! ¿Qué? ¡Adoro la gimnasia! ¡Soy Camila Kangaroo! Y ellos son Tom, Joy y Sutroanno! ¡Hola! ¡Hola! Sadie nos envió para llevarlos al jardín mágico centellante! ¡Qué emoción! Llevaré mi mapa. Tenemos que ir por Esmeralda, elefante en el camino. ¡Esmeralda! ¿Estás ahí? Aquí estoy. ¡Ahí están! Soy algo tímida cuando conozco a alguien. También Graceful, Pruney y Mammoth. Descuida. Todos somos un poco tímidos a veces. Menos Felicity. Sí, soy como un zorro en una tienda de porcelana. ¿O era un toro en un gallinero? Bueno, eso ya es agua pisada. Me alegra mucho que vinieran. ¿Quieren refrescarse en el Pozo de Agua Encantado antes de ir al Jardín Centellante? ¡Claro! Les va a encantar. ¿Este es el Pozo de Agua Encantado? Estoy desencantada. Creo que se ve algo... pequeño. Aquí, en Sony Sabana, las cosas no siempre son lo que parecen. Todavía no entiendo. Yo tampoco. Hay que trabajar en equipo. Quédense juntas y las cosas pasarán por sí solas. Bueno, de acuerdo. Supongo que hay que intentar. Oigan, ¿qué ocurre aquí? ¡Guau! 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 ¡Increíble! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! Es cierto, Twist, porque todos trabajamos juntos como amigos. ¡Esa luz era espectacular! ¿Qué fue eso? Ese era el Jardín Mágico Centellante, donde será el festival. ¿Pero está lejos de aquí? No es tan lejos como crees. ¡Hola! Pero antes, tenemos que llevarlos al laberinto encantado de Sabana. ¡Un laberinto increíble! ¡Qué gran aventura! ¡Bienvenidos, amigos de Wonderwood, al laberinto encantado de Sabana! ¡Qué emoción! ¡Bravo! Yo, su experta en laberintos, Gabriela Gassel, quiero explicar de qué se trata esto. Perdón por la tardanza. ¡Hola, Gabriela! ¡Hola! Lo siento. Estaba probando algunos nuevos peinados con Ophelia. Bueno, como iba diciendo... Y yo estaba probando algunos estilos con Lazy, con Rapid Feathers y... ¡Oigan! ¿Dónde están Rapid Feathers y Flapper? ¡Llegamos al laberinto! ¡De acuerdo! Y creo que Gabriela habla del laberinto encantado con nuestras nuevas amigas de Wonderwood. Sí, como les decía... Hemos escuchado muchas cosas buenas de ustedes. ¡Bienvenidas, Bri, Felicity y Danesa! ¡Mucho gusto! ¡Hola! Muy bien. El laberinto encantado es su última tarea antes de ir al jardín mágico centelleante. Y el objetivo de esta tarea es encontrar la rosa dorada. ¡La rosa dorada! ¡Genial! Es una rosa encantada que usamos cada año para iluminar las flores y declarar el inicio del festival. ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Adelante! Pero este laberinto puede estar lleno de sorpresas. Así que prométanme que tendrán cuidado y que estarán juntas, ¿sí? ¡Prometido! Está caliente y seco y solo quiero... ¿Qué es lo que quiero? Ah, ¿agua? No. Lo que quiero es líquido. Y frío. ¿Agua? ¡No! Es... ¡Ya saben! ¿Qué es lo que quieren cuando su boca está seca? ¡Agua! ¡No! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Es... ¡Un cono gigante de helado! ¡Bri! ¡Chicas! ¡Ya casi alcanzo a tocarlo! ¡Bri! ¡Regresa! ¡Se está acercando! ¡No se está acercando, Bri! ¡Nos estamos acercando! ¡No lo creo! ¡Sólo un poco más! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! Debemos encontrar la rosa dorada para ayudar a nuestros amigos con el Festival Espectacular de Sony Sabana. Creo que es de lo que Esmeralda estaba hablando. Sony Sabana. Donde las cosas no siempre son lo que parecen. ¡El helado no es real! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Juntas! ¡En equipo! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaaah! ¿Están listas para ver el Jardín Mágico Centellante? Empiezo a creer que hay muchas más cosas en Sony Sabana de las que podemos ver.